Primer noticiero del año y no chicos, no fumé nada. El título del video está bien porque My Dress of Darling y Shiraimo Taushite cumplieron exactamente dos años sin una segunda temporada. ¿Dónde está la sorpresa? En que ambos animes en 2021 habían anunciado apenas unas semanas después de su emisión final una segunda temporada. Supuestamente debíamos ver a Marín y Goyo retomar su aventura en el cosplay y lo mismo va para la protagonista de los limos en su respectivo universo. No obstante, parece que el síndrome de Yurion Ice está siendo presente cada vez más en estos animes. Desde la fecha, ambas series no han dado pista alguna de si tan solo se haya avanzado con algo en la producción o siquiera un breve contacto con el staff original de cada proyecto. Tanto Cloverworks como Reburut, los estudios que animaron a cada anime han estado ocupados con otros títulos. Aunque llama la atención que Reburut no haya sacado ningún proyecto desde 2022. Y eso ya es alarmante. Es así que ambos animes por ahora siguen el mismo destino que Yurion Ice. Fueron tendencia, sus estudios le anunciaron una segunda temporada, pero ya va mucho tiempo sin noticia alguna de este tema. Esperemos que no terminen igual, ya que Yurion Ice está prácticamente olvidado por mapa. Sin embargo, Marín y Azusa aún tienen una chance de salvarse. Pero eso solo el tiempo lo dirá. Por lo pronto, pueden ver ambos animes en Crunchyroll. ¡Suscríbete al canal!